Como el hijo pródigo que derrochando está allí Y de un día para otro no tienes nada Así es la vida sin el Padre Hoy quiero volver hacia ti Estar en tu presencia y poderte decir Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Señor Abrázame fuerte y no me dejes ir Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Señor Abrázame fuerte y no me dejes ir Padre perdona que me alejé de ti Quise probar el mundo y me perdí Con un corazón herido Hoy vengo ante ti Estar en tu presencia y poderte decir Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Señor Abrázame fuerte y no me dejes ir Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Señor Abrázame fuerte y no me dejes ir Hoy Dios está volviendo el corazón de los padres Hacia sus hijos y no me dejes ir Y de los hijos hacia sus padres de amor Hoy Dios te dice vuelve hijo mío Yo soy tu padre de amor Tu eterno amor Jesús Aquí estoy Dios Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Yo soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Yo soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo